¡Hola pirinchas y pirinchos! Aquí Mariana Mayor otra vez para compartirles algunas cositas. Yo andaba un poco aburrida hace un rato y pensé que a lo mejor ustedes también estaban aburridos en sus casas. Entonces se me ocurrió ir por mi casu. ¿Ya lo conocen? Este es un instrumento muy bonito que me gusta mucho porque es muy divertido y con él podemos hacer muchas canciones. A ver si adivinas qué canción es esta. ¿Y? ¿Adivinaste? Bueno, si te gustó este instrumento, que sirve para cantar todas las canciones que quieras, prepara para la próxima vez un trozo de manguera. Algo con que cortar un pedacito de esa manguera. Vas a tener que pedirle ayuda a un adulto que esté contigo. Necesitas también unos pedacitos de cinta para pegar y un trocito pequeñito de bolsa, como las bolsas que se usaban antes en el súper, una bolsita de plástico. ¿Listo? Los espero. Jugar siempre, jugar desde casa.